¿Os apetece hablar con los muertos? No. Si hay alguna presencia aquí, manifiéstate. Bueno, relativamente pura ficción. Empezamos con noticias de periódico sobre un caso de sorcismos. A partir de ahí empezamos a documentarnos sobre otros casos de sorcismo de los últimos 20 años y accedimos a información de juzgados de instrucción, en libros, declaraciones de sorcistas reales y con todos esos elementos nos dimos cuenta que había muchas situaciones que se repetían en los sorcismos. Entonces lo que intentamos es volcar en la película todas esas diferentes, pero que eran iguales situaciones de los casos que habíamos documentado. Los exorcistas en sus libros, que han escrito varios libros, hablan claramente de sus prácticas y no es algo que se oculte. Es decir, hay libros donde ellos explican la metodología de trabajo y las cosas que le suceden en su día a día. Claro, para nosotros lo más interesante era, y es cuando empezamos una película de terror, encontrar un lugar donde nosotros nos dé miedo. Y algo que nos parecía terrorífico es que a un hijo tuyo le empiece a pasar eso y no encuentres ayuda en la medicina y acabes encontrando ayuda en la religión. Eso al final tiene tanto terror casi como las secuencias de terror. Se convertiría en un drama si solo contásemos esa parte, pero es terrorífico al final. Y mientras buscábamos una historia nueva que contar después de Malasaña, encontramos esta historia de los exorcismos y nos pareció que era una buena historia para seguir. Pues, bueno, a mí todo. Es la cabeza, hasta dónde puedes llegar, que no sabes dónde, lo que es real, lo que no. O sea, ese punto de inflexión entre lo real y lo que no, porque hay cosas que tú estás viendo y dices, esto no puede, pero a lo mejor las está provocando. Esa mezcla es a mí lo que me parece que es más interesante y más cinematográfico, que no sabes dónde está, si es real, si no es real, si está pasando, si es tu cabeza, si lo está viviendo la otra persona igual. Este punto creo que a mí es lo que más me atrae. Y hay un elemento en todo esto que es general a todos nosotros. A todos nosotros nos da miedo un armario que se abre, nos da miedo un pasillo oscuro, nos da miedo un ruido cuando estás solo en un lugar. Es general a todos nosotros. Entonces, llevar el terror a ese costumbrismo, a esas situaciones cotidianas, nos parece que es muy interesante y que es, entre comillas, muy divertido. Pues, bueno, son escenas de mucha elaboración. Desde el inicio, desde el guión, desde cómo se plantea en guión, cómo se intenta buscar el susto, cómo se intenta buscar ese mecanismo que funcione y que puedas jugar con el espectador. Una vez que tienes eso, que es como la base, cómo se puede llevar a cabo. Y luego, en el propio set, pues suelen ser escenas bastante laboriosas. O sea, que son muchos ángulos, suelen tener algunos efectos. Son tediosas. Son escenas que llevan bastante tiempo de rodaje y que requieren un proceso bastante amplio desde el principio, desde el guión, hasta la postproducción. O sea, que abarcan todo el espectro de la película. Pues nosotros estamos felices. Es un género que nos encanta. Es un género que ya en su día, con Paco Plaza, con Yama Balagueró, había tenido muchísima fuerza, como que luego se había dejado de hacer un poco y ahora se está retomando. Y creo que nos vuelve a colocar en una posición muy buena con respecto al mercado internacional. Las películas españolas de terror tienen un sello, por decirlo así, en el mercado internacional de calidad y se reclaman. Entonces la idea es seguir haciéndolas desde nuestra productora y otra mucha gente. Es decir, la abuela de Paco Plaza y ahora ya Oma Balagueró con Venus también va a hacer, va a estrenar dentro de unos cuantos meses. Y nos parece que hay que seguir haciéndolas porque un género en el que somos tan potentes no debemos desatenderlo. Yo no. Afortunadamente yo no. Y me puedo mantener en la incredulidad. Yo tampoco. Bueno, yo en el fondo cuando escribimos, escribimos sobre cosas que nos asustan. O hacemos las películas de terror sobre cosas que nos asustan. Entonces yo no podría, por ejemplo, hacer una película de vampiros, porque no me asustan los vampiros. Pero sí el hecho de, como decía antes, de que suene algo cuando tú estás solo o que aparezca una presencia cuando no hay nadie en casa, a mí eso sí que me da pánico, aunque no crean ello. Yo tenía una, teníamos una anécdota en la universidad que era que queríamos contratar a una actriz para uno de nuestros compañeros de clase del piso, que queríamos que se levantase por la noche, él siempre se quedaba hasta muy tarde viendo la tele, con un vaso de leche y se sentase al lado una señora anciana. Y que claro, decíamos esto, puede ser el gran susto, pero también podríamos haberlo matado de un infarto así que nunca lo hicimos. Pero esos elementos a mí sí que me dan miedo. Yo soy poco miedoso, pero me gusta dar miedo. O sea que lo compenso por el otro lado. Yo no me asusto mucho, pero sí que me gusta jugar y asustar a los demás. Bueno, a nivel de taquilla está complicado, no nos vamos a engañar. Estamos viviendo posiblemente el mejor año en cuanto a producción de cine español de las últimas décadas, es increíble. Y bueno, se ha visto en San Sebastián, en Berlín, en Cannes, en Venecia, pero al mismo tiempo en la taquilla es más complicado. Entonces yo creo que tenemos que seguir empujando con películas comerciales para que el público vuelva a acostumbrarse al cine y poco a poco empiece a asumir también películas menos comerciales y más autorales. En todas las industrias del mundo ha sucedido esto. El cine comercial ha sostenido el cine autoral. Cuando solo haces cine autoral, esa cinematografía acaba sufriendo. Entonces creo que tenemos que mantenerlos en esa balanza y parece que la gente quiere volver al cine. Hay películas que están funcionando muy bien, Los Reignones Torcidos de Dios están funcionando maravillosamente y tenemos que ayudar a que ese tipo de cine se mantenga para que propuestas como incluso nuestra, Isaac y la Cuesta, también tenga su hueco. ¿Os apetece hablar con los muertos? No. Si hay alguna presencia aquí, manifiéstate. Loura. ¡A ver, Loura!